Muy bienvenidos a youtube, muy bienvenidos a un nuevo video de like a dragon gaiden, continuamos la historia empezamos con kiryu, aqui tras esa conversacion con los jefes, los nuevos jefes ese es una reunión interesante y bueno pues tengo malas noticias para la serie es que he perdido el capitulo anterior, hay una hora de juego que no puedo traer no se ha sido nada importante, pero si que el traslado de shot and body al poliseo, al barco es una misión, un capítulo donde estuve haciendo muchas misiones secundarias he llegado a la red de Akame número 10, nivel 10 estamos aquí en la polisía intentando llegar al rango dorado y bueno, el problema es ese, que era un capítulo que no es de historia que es de hacer muchas misiones secundarias y claro, repetir todo esto pues llevaría otra hora, hora y media quizás más incluso que antes porque de alguna manera ya lo habías hecho o sea, no va a ser igual, entonces es una cosa que no quiero repetir porque no he estudiado nada importante de la historia, es decir como un capítulo extra de la serie entonces ya estamos aquí en el colisía y vamos a hacer esto me sabe mal porque realmente lo había grabado como para traerlos a vosotros este vídeo pero no, no me parece, está dando vueltas y vueltas y vueltas y como estamos jugando muchos juegos a la vez más de 6 juegos a la vez trayendo capítulos a cada serie pues es complicado, es que en algún vídeo no se te cuele y lo borres sin querer y yo creo que es lo que me ha pasado ahora mismo tengo vídeos de Starfield, de Persona 5 Táctica de Mario y muchos más y a veces es Creed Mirage Alan Wake y en alguno de estos he pensado que era el vídeo de otro juego lo he borrado por hacer espacio y pues me he cargado el último vídeo que tenía de Gaiden, ¿vale? entonces vamos a continuar la historia desde aquí vamos a intentar conseguir ese rango oro y a ver qué sucede me sabe fatal la verdad cuando te suceden estas cosas o te falla alguna cosa algún complemento o algo del ordenador ese tapo lo que sea y luego esto sabe mal, la verdad bueno, pues habíamos conseguido 3 de bronce yo realmente creo que tenemos que conseguir del torneo, ¿no? un evento especial como antes que tiene un lugar en ocasiones puntuales son luchas muy curtidas pueden participar en ellos bronce intenta golpear una vez que acabe el tiempo así que puedes, claro solo puedes participar Yuri estilo de delctuza bastante complicado o sea pero yo me han presentado el estilo debería hacer este vamos a ver pero y y y y y y y y Vale, en 48 segundos, 39 Y si que haga esto me parece que todavía no pasamos de ello Y si que haga esto me parece que todavía no pasamos de ello Y si que haga esto de mierda Vale, ayudo, ayudo No podemos recuperar vida de aquí, no? No Ya no es perder eso Este tío ataca, ve Hostia, tío, ataca Cuidado Vale Voy a cambiar el ataque a estilo ataque Ah, no? Muy bonito Sí, nada igual Exactamente igual Tengo pensando en el capítulo, eh? Y jugando esto que estoy dando de vuelta a estudiar el capítulo Vale, tenemos que hablar con... Ahora compro todos los requisitos para conseguir el rango de oro No Iría decírselo a Akami Bueno, Akami Está al lado del helicóptero Ya que me he instalado el helicóptero No 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Voy a hablar con ella? ¿Qué odio había llegado al rango de oro? ¿Cómo es que se lo sabe ya? A ver, que vivo de recabar información y he hablado con el castillo y con el... ¿Qué doy esto? Toma, aquí tienen la prueba de que has alcanzado el rango de oro. Un tigre de oro. Has obtenido el tigre de oro y alcanzado el rango de oro. Las siguientes funciones pasan a estar diferentes en el castillo. Luego los combates en el coliseo, el Saladib, el Saladib de la Boutique, viaje rápido. Con esto podría acceder a lugares con los que antes no podía. Rango de oro, 15 puntos de logro. ¿Vale? ¿Vale? Exacto. Ya puedes entrar hasta la Saladib, que es donde se mueven todos los peces gordos. Igual te enteras de cosas interesantes. Creo que te merece la pena ir basarte. ¿No? Vaya, acuérdate de que ya puedes pelearte con los luchadores del rango de oro del coliseo. Tus oponentes serán más fuertes que antes, pero las recompensas también son mejores. ¿En serio? Echare un vistazo a la próxima vez que vaya. ¿Vale? Bueno, y ahora que estás en oro, ya sabes, toca ir a por el último rango, Platino. ¿Y qué tengo que hacer ahora? ¿Aumentar el nivel de red y luchar con el coliseo? Eso es. Sube al nivel de nivel 20 y gana 3 peleas de rango de oro. Vale, pues eso será mi próximo objetivo entonces. Nivel 20 de rango de Akame. Hacemos 10. Cuando alcances el Platino te das acceso a todo el castillo. Verás que el sitio es perfecto para usarlo bien de oro. Lo vas a hacer, por fin. Pero tienes que intentar darlo todo, Yuri. Y no te olvides de probar tus nuevos privilegios asociados al reino de oro. Esa es la idea. Ese me olvida. Como has estado de re tope y con los encargos, yo creo que nos merecemos uno menos. Es una Sticking, es un bar de calle Sotenbori, 10.000 locales favoritos. ¿Te apetece una copa? Te invito yo. Vale, no puedes lo que más. Genial, pues arreando. Amigos en sitios especiales. Vamos allá, ¿no? Este es el de los dardos, ¿no? Estuvimos jugando en el tío. Estuvimos jugando en el tío. Entonces te acompañaré. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde? ¿Aquí arriba? ¿Aquí arriba? ¡Suscríbete al canal! ¡Giria! ¡Suscríbete al canal! ¡Giria! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Giria! ¡Suscríbete al canal! ¡Giria! ¡Suscríbete al canal! ¡Giria! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo creo que por fin voy a entrenarme de lo que tengo que hacer. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? 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 Gracias. Ya está, habrá que partirle. 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 Cuidado, amigo. 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 Cuidado. Cuidado, amigo. 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 ¿Por qué no se bajaba? ¿Se va por aquí? No, se va por aquí Ostia, me mareo Por arriba, ¿no? No, se va por aquí Estaba que tengo el前che De acuerdo, no se va por aquí No, se va por aquí No, se va por aquí ¿Por qué se viera? ¿Por qué se viera al lado? Dona como se le ríe No, se ven a la izquierda Tiene una goza Hostia, la mano es Yo Me ha jodido con la vida 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 ¿No han liberado a todos estos contra mí? ¡Hostia! ¡Un marrón! ¡Qué es, tío! ¡Cuánta gente hay aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a tomarnos algo que nos dé vida, pero que da bien calor! ¡Vamos a tomarnos algo que nos dé vida! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Esse está bien! ¡Suscríbete! 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 Cuidado, 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 el pago este pega, este pago pega bien. Cuidado. como el ataque se empieza pa 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 tiene una máscara de estrella el soju ni hola este es lo español De abajo se va a pachar el gancho, podemos subir por aquí pero vamos a estar por abajo. Ya estaba abajo. Ya está. ¿Qué hagas aquí? Un plazo de oro. Un plazo de oro. Están precarrados demasiado. No, iba de oro. No, iba de oro. ¡Susure! ¡Susure! ¡No, no mío! ¡ винof greens! ¡Ibeth, yo no lo his! con la pistolita con la pistolita Saito de Spend Ah, que yo creo que no sabía Ayashira este Me pierdo. Joder. Hostia. Tengo que descaso esto de encima. Y ya se me va el martillo. 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 Joder macho tío. Esto es pasarse. Y ya se me va el martillo. Y ya se me va el martillo. Como no salga de esta con este combate. Como que tengo que enfrentarme al otro. Lo voy a pasar realmente mal. Y ya se me va el martillo. Y ya se me va el martillo. Y ya se me va el martillo. ¿Qué es lo que pasa? No hay nada aquí. No hay nada aquí. Si... No hay nada que te permiten. ¿Puye? ¡Suscríbete! ¿No te lo harás? ¡No le dijes a los mismos que a usted le da. ¡Suscríbete! ¿No le dijeron? ¿Oh? No, no te lo haré suerte. ¡Hace tiempo de estar en la noche! ¡Suscríbete también! ¡Suscríbete al canal! ¡No te lo haré el resultado! ¡No te lo haré el tiempo! ¡No te lo haré el tiempo! ¡No te lo haré el tiempo! ¡No te lo haré! ¿Qué pasa? ¡Bando! ¡No más! ¡Tiene habilidad esa habilidad! Wow, voy a pelear súper rápido, pavo ¿Verdad? ¡Verdad! Vale, tío, vamos. Oh, que me mata. Ahora tengo ocho de estos, menos mal. Lo veo con calma. No, 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 no. No, no, no. No, no. Yo, tío. El calor. Fuerte. No, no. ¡Suscríbete! Si acaso me pide un ataque, ¿verdad? Es que quita demasiado ¡Hostia! ¡Miti! ¿Por qué mientes tanto? La moto me la ha llevado, ¿no? ¡No te vas a matar! ¡Viva! ¡Para eso! ¡Viva! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 Gracias.